Es que hay que ser muy cretino para hacer algo así. Vamos, el disgusto que tenían Lorena y Rosa, las pobres. Ya, ya imagino. Lo ilusionadas que estaban. Oye, ¿y Carla? ¿Por qué se va? ¿Ha acabado su turno ya o no? Mamá, le ha pedido permiso y yo le he dejado salir. No sé dónde iba, me ha dicho que quería comprarme un regalo. Espero que no se gaste dinero. Hijo, lo dices como si fuera algo malo. Y lo es. Que no querría hacerlo si supiera la verdad. Y yo me siento un mamón por seguir engañándola. No digas esas cosas, amor. Además, tú hasta hace cuatro días tampoco sabías la verdad. Ya, pero ahora lo sé. Y lo justo sería que ella también lo supiera. Mamá, cuando Carla me mira o me besa, me siento muy culpable. Hijo, por favor. No, escucha. Lo he estado pensando mucho y... Para pasar página tengo que decirle la verdad. La vas a perder. Y no lo he hecho ya. Es solo te digo que lo pienses. Que lo pienses bien antes de que hagas algo que no tenga vuelta atrás y te arrepientas. Ya está bien. Precisamente lo que no quiero es tener que arrepentirme de nada más. Está decidido, mamá. Por tu... Por tu... CC por Antarctica Films Argentina